Parece que realmente han tenido una situación de abuso con respecto a los costos de los padres que hace dos años vienen pagando el viaje de sus hijos a Bariloche. Este es por parte de la empresa Travel Rock, donde en apariencia nosotros hemos mandado a pedir informe el día viernes 5, aquí a la filial de Santiago del Estero y también a nivel nacional y además a la Secretaría de Turismo de la Nación, para que nos aclaren esta situación. Lo que se quiere cobrar es la tasa de embarque, más algunos seguros de la vestimenta que van a hacer los chicos si van a esquiar y los valores superan los 280 mil pesos, que es el valor que tendrían que pagar hoy si arrancan esto, es como si toda la parte que se ha pagado no tiene el más mínimo sentido de lo que se ha hecho. Es cierto que la situación del país ha cambiado de dos años a la fecha, fundamentalmente este último periodo que se ha cambiado hace cuatro meses atrás, donde ha habido un aumento sideral del valor del dólar, se ha ido el ciento y pico por ciento del valor que teníamos, que han aumentado todas las cosas a través de la inflación y de los costos, pero la empresa ha sobrepagado, le exige a los alumnos o a los papás que pagan estas tasas, que son altísimas, que tendrían que haber sido por lo menos planificadas, pensadas en valores nominales en el momento de la contratación del servicio. Eso no está y nosotros estamos pidiendo informes sobre ese tema y vamos a actuar en función de esto. Sé que muchos padres, fuera de haber venido para acá, también han actuado, creo que en la defensa del pueblo de la provincia y en defensa del consumidor, creo que también esa es la acción que están haciendo. De todas formas, todos estamos preocupados en resolver esta temática porque acercan más de 200 alumnos o papás que no pueden pagar y semejantes cifras. Esto, por eso existe la defensa del pueblo, tratando de defender a los más vulnerados, que en este caso son los padres, contra quienes tienen una situación de poder que es el poder económico. Ellos tienen aviones, tienen las hotelerías, tienen toda la parte trabajada por ellos, siempre lo han hecho. Y ellos, a Ríos Revuelto, como decías vos, con toda la temática de la inflación y el descalabre nacional, económico, quieren seguir sacando provecho. Las empresas siempre lo hacen, en este caso en particular, tratando de vulnerar y de sacar la mayor cantidad de provecho posible de la situación económica. Esto lo vemos en todos lados, en supermercados, en grandes, en la ropa, en todo lo demás. Pero bueno, en este caso puntualmente es el de los papás o de las familias que han hecho un esfuerzo terrible para que sus hijos puedan hacer este último viaje y de los papás o de las familias que han hecho,